Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Skywars Y nos encontramos aquí en los servidores de Q-Crash Games Y bueno platanitos para jugar esta primera partida Nos encontramos aquí en el mapa de Taika Y como siempre vamos a comenzar con el kit fuller A ver que tal se nos da esta partida, a ver si tenemos un poco de suerte en los cofres Y repartimos un poquito de amor También como nos quería mandarle un saludo a todos los platanitos que hay conmigo en esta primera partida Y vamos a ver que tal nos sale La verdad que tenía un montón de ganas de jugar a Skywars Porque bueno ya sabéis que llevamos unos 10 días más o menos de vacaciones Señor Manuel y yo que fuimos a la Tenerife Land Party Y hemos vuelto a nuestras casas Ya tengo un montón de ganas de volver a matar a la gente De tirar a la gente con el pin canario, nunca mejor dicho Y que mejor forma que echándose a unas partiditas Y yendo a por una fruta, a por un melón, una sandía Llámalo aquí, así que venga vamos a empezar Venga hola amigo, te hago un puente doble aquí porque yo lo valgo Así que venga, ahí que voy La la la, venga ahí que voy Venga vamos, 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 adiós sandías Vuela sandías, adiós compañera Wuhu, vale, me quedo con tus papas, ahí está, perfecto Ahí tengo trigo, ah, trigo no mola Vale, aquí puedo coger también comidita, tengo un par de zanahorias Porque en este mapa la comida es crucial Bueno, prácticamente como todos los demás Oye, este señor de aquí se ha desconectado Gracias por tus cosas señor, vale, ahora sí, tengo un montón de cosas Perfecto, y bueno, estuvimos en la Land Party Eso sí, con nuestros ordenadores, es cierto Pero prácticamente no le hicimos caso a ordenadores Y estuvimos en lo que era el evento con los amigos Para arriba, para abajo, izquierda, derecha Y lo que hicimos fue hacer como una especie de paréntesis, por así decirlo Y volver ahora con un montón de ganas a jugar al Minecraft ¿Por qué? Porque bueno, hay veces que necesitas, por así decirlo Un descanso de lo que estés jugando Porque si no al final te rayas y dices Tío, ya estoy cansado, siempre lo mismo, me aburro, no sé qué Hola Steve, ¿qué tal? Y bueno, ahora tengo un montón de ganas de volver a jugar a Skateboard De pasármelo bien, como siempre aquí con todos vosotros En Q-Craft Y venga, allá quedamos Hola amigo, hola amigo, hola amigo, hola amigo, hola amigo, hola amigo ¡Uuuh! Vengo por detrás y... ¡A volar! ¡Adiós! ¡Wuh! Perfecto, cinco personas quedamos, ¿eh? Madre mía, ¿cómo estoy hoy? Se nota que estoy fresco Tengo ganas, tengo poder I got the power Venga, allá quedamos Por favor, que no venga nadie por detrás Un saludo a todos los platenices Venga, vamos más Sí, un saludo, soy su Un saludo, hombre Ahí está, ¿qué tengo por aquí? Madre mía, cosas random Aquí abajo no habrá nadie escondido, ¿no? Vale, parece que no Voy a dejar aquí un montón de cosas de estas de hierro Por si pillo luego algo chetado No lo voy a poder coger Si tengo el inventario lleno Así que venga A ver, ahí delante hay un señor con cositas de hierro como yo Así que venga Hola amigo, hola amigo Vale, no hay puente de hecho Pero no pasa nada porque te lo hago en un momento Hay otro ahí, ¿no? ¡Lolol! Vale, vale, vale ¡Uuuh! Venga, a ver, señor Señor Vale, este huye Este huye Con lo cual, eh A ver Creo que debería ir a por él primero, ¿eh? Vale, vale Voy a ir a por ti primero, ¿eh? ¡Ale, vale, vale, vale! Ahí está Lo mato, lo mato, lo mato ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Adiós, amigo! Vale, perfecto Y a este lo voy a trolear con lava, creo yo, ¿eh? Vale, con cuidado más, sí Con cuidado más, sí A ver, lava en el 2 Ahí está Y ahí que va a salir, señor ¡No! ¡No! ¡Uf! Casi muero, casi muero, casi muero, casi muero, casi muero, casi muero ¡Uuuh! El pin salvador ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Sí, señor Me he salvado por poco, ¿eh? Vale Platanito Y queda un señor Señor minion Vale, ¿dónde está? El minion, ¿dónde está? El minion Si es que pingan el niggas Es que es el internet canario Vale, este señor va full diamante, ¿eh? Madre mía, me lo voy a tener que jugar ¡No! No me dispares, please No me dispares, please No me dispares, please Vale, vale, con cuidado A ver, si viene Es que el tío va full diamante Eso es lo malo Yo voy full hierro casi en plan de faul Lo único es que tengo un par de cositas A ver A ver, con cuidado A ver, Masi ¿Qué podemos hacer aquí? Necesito Quitar estas enrederas Vale, con cuidado, Masi A ver, voy a taparme esto por aquí atrás Para que no me mate Vale, ahí está, perfecto A ver Esto va a llevar su tiempo, ¿eh? Esto va a llevar su tiempo Porque este señor parece que No tiene No tiene muchas ganas de venir a pelear Va full diamante Y yo voy así Y el tío en vez de venir a pelear Me está disparando flechitas Venga, se usted va a pelear, hombre Ya Venga, se usted va a pelear A ver, señor Muérese, 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 muérese Muérese Te lo pongo aquí LOL Que quería poner LOL LOL Y este glitch LOL LOL That glitch, motherfucker Mira, mira que las lleva LOL ¿Qué ha pasado aquí? No lo entiendo, no lo llevo Pero bueno, da igual Glitches aparte Nos vemos ahora en la primera partida Nos vemos ahora en la segunda Que alguien me explique, por favor Lo que ha ocurrido antes O sea, primero Pongo la lava Y no funciona Y luego el tío se queda parado En plan No sé, mi poder mental Sabes, le dijo Estate quieto Que quiero que más sigan en la partida O sea, ha sido Despediente X No sé, suceso paranormal Llámalo X Porque es que ha sido Muy raro O sea, bueno Ahora nos encontramos en la segunda partida Estamos en el mapa de Kassel Como siempre Aquí de Full Hierro Para comenzar Y queremos mandarle, como no Un saludo A todos los ploderitos Que he comido en esta segunda partida Y ojo Porque todavía no me ha tocado nada Para pegar Y si viene alguien ya a repartir amor Me da a mí Que el que va a sufrirlo Voy a ser yo Así que bueno Ahora sí, perfecto Tengo un petito de diamante Cosa que está bastante bien Tengo un hacha Así que rápidamente voy a coger Los bloques que hay aquí Para pillar un poquito de puente Y si no, pues que me venga Que es muchísimo mejor Que no siempre tengo que hacer yo el puente Así que venga Ahí que vamos Vale, muy bien Tengo esto por aquí Me falta a lo mejor un poco de comida Así que necesito, por favor Matar a la gente Sin tirarla Para apropiarme De todas sus cosas Hola mío Vale, hola Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Venga, muérasse Muérasse Vengase para acá Adiós amigo Venga, dame tus cosas Dame tus cosas Sí, sí Bien Lo hice bien Lo hice bien Porque ahora ya tengo Toda su comidita Todos sus pantalones Sus casquitos Etcétera, etcétera, etcétera Así que un saludo señor Y gracias por colaborar Vale, perfecto A ver, me meto aquí rápidamente Tengo aquí un montón de bloques Tengo lava Vale, lava Dejo una ahí por si acaso ¿Vale? Por si hace falta trolear Algún camperiño Pues le meto aquí la lava Y ya está Vamos, ahí está Señor Venga, véngase Ahí está Este señor se apunta Este señor se apunta a la fiesta Ah, una señora Hola señora Vale, venga, si usted para acá Ahí va la señora Ahí va la señora LOL Ah, ha traspasado ¿O soy yo? Ah, habéis visto que ha traspasado la pared ¿No? O sea, ha sido muy raro O sea, yo lo he visto traspasar la pared LOL Cosas raras Vale, da igual Quitamos aquí todo esto Ya voy full diamante Ese señor está haciendo el puente Hola, es una vaquita No, una vaquita Muere vaquita Adiós vaquita Adiós vaquita No, muérase Hasta luego amiga Vale, perfecto Cuidado que me va a venir ahora Steve por detrás Vale, tengo aquí Tengo aquí Una bolita de nieve Que tiene de nombre Steve Steve, es tuya la bolita de nieve Steve Es tuya Steve O no Vale, con cuidado Ahora amigo Tengo, he pillado flechas de la que el señor No, pero se mete aquí abajo Vale, rápidamente Lavita, lavita para mí Hola Steve ¿Qué hace Steve con su vida, loco? Que lo está tapando todo Steve Steve, ¿qué hace? Míralo, míralo que he colgado Mira, está aquí Hola Steve Hola, ¿qué tal? Hola Steve Hola Steve A ver Deja de esconderte Madre mía Fuerte melón No, 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 no Bien, perfecto Ahora aquí Hay que buscar a Steve Steve ¿Dónde estará el Steve? ¿Dónde estará el Steve? Está aquí ¡Woohoo! ¡Muere Steve! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Adiós Vale, perfecto Madre mía, la gente Cuando juega a Skyward Yo no sé Qué buscan hacer O sea Dime tú qué gracia tiene esto Bueno, gracia para mí Que lo ha matado Que es que el tío se esconde ahí como diciendo Soy un ninja Nadie me ha visto Soy Steve, el ninja Vale, perfecto Cinco personas Un saludo a todos los platanitos Venga, allá que vamos La, 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 la Vale, perfecto Ahí delante estoy viendo a un señor que da full diamante No Dos señores, vale Uno full diamante y otro normal Así que Lo veo complicado, eh O sea Vale, cuidado Maxi Ahí está, perfecto Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás La media vuelta Vale Voy a dejar caca aquí Porque necesito pillar flechas Ahí está Ahora ya está Ya las puedo pillar Vale, perfecto Voy a dejar más cacota por aquí Y listo Un, dos, tres No, que este puente no está hecho He estado a punto Lo digo totalmente en serio He estado a punto de saltar A nada A nada de saltar O sea, os imagináis que salto y me caigo yo solo como mongolín Pues he estado a nada, eh Madre mía Vale, cuidado con el team este Va a estar muy complicado A ver Hola amigos Amigos del team Déjenme meterme aquí dentro Esta es mi casa Vale, a ver Voy a necesitar la colaboración De los señores que estén por el otro lado Porque si no va a ser imposible matar a esta A estos dos individuos Venga Y si no, que se le acaben Lo que serían las flechas Porque Voy full diamante Aunque tenga arco de poder No me va a quitar nada Y yo a su compañero Si le puedo reventar fácilmente Ya que tiene armadura de hierro Así que venga Ahí está, perfecto Hola amigo Ah, ya te has quedado sin flechas Ya te has quedado sin flechas, señor Ah, me quieres Me quieres quitar el bloque, ¿no? Pues ahora te los pongo de piedra Vale Eh, y ahora el hacha No te sirve absolutamente para nada Vale, que señor Venga Hola Vale A ver Aquí hay que hacer la táctica ancestral ¿Vale? Llamada La de Elimina a uno Y luego elimina al otro ¿Por qué? Porque si hago esto Lo que voy a hacer Es que Me va a matar uno Y luego me va a matar el otro Vale, 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 vale Aquí voy Lo he tirado Lo he tirado por la caca Bien, perfecto Vale, solo queda aquel señor de acá Vale, a ver Con cuidado más Sí Con cuidado más Sí Necesito Entrarle por arriba Ahí que voy Hola, amigo ¡Woohoo! Adiós, amigo Venga, un placer conocerte Hasta luego Vale, perfecto Solo queda un señor Que es aquel que está ahí delante Sí, señor Lo he hecho muy bien Por fin Por fin le salen las cosas bien a Masi Ahora cuidado Masi No te desaparezca el bloque, please Cuidado Masi Vale, a ver Con cuidado Está aquí Hola, ¿qué tal señor? Es que se va Va full diamante, eh Señor Gervil Vale, es un slime, eh Señor slime Hola, hola Vale Ahí a que voy, eh Voy a por ti, slime Voy a por ti, slime Vale, con cuidado Vale, ahí está Se está quemando Se está quemando el slime Oh, muérete, slime Muérete Adiós, amigo ¡Woohoo! Sí, lo vamos a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Ha hecho una trampa el troll Ha hecho una trampa el troll Se va a caer Se va a morir Se va a morir Muérete Jejeje Y ganamos esta segunda partida Madre mía Que partida más épica Espero que te hagan muchísimo A verlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta tarde, amigos Adiós